Hola papá, hola Regina, hola mamá Nilda Aquí le estamos grabando Hemos ido a traer de la milpa ahí Unos elotes para hacer unos tamales Ella está, Leti, Leti Estamos limpiando el elote para hacer unos tamales Y como lo prometido de la reginita Te vamos a enseñar donde tenemos los conejitos Mira los conejitos acá Están, mira Uno se llama Arturo ¿Y el otro cómo se llama? Isaac Isaac El de bigote como cantinfla Yo quería que se llamara cantinfla Por bigotón negro Pero se llama Arturo Y que tiene las manchitas Y el que solo es blanco es Isaac Va Estos son los conejitos que tuviste Mira estos son los jardines que Que con Leti se hemos sembrado Mira Las rosas Allá le fascinan las rosas Allá he sembrado una milpita Para tener más gelotitas Todavía está pequeñita Falta que abonarla La milpa allá Allá este También están unos jardines Aquí en la casa de la suegra Permitido que nosotros Sembremos Para que tengamos cositas Aquí está Lo que es La panchita La periquita ¿Te acuerdas? ¿Qué te enseñé? Ok Entonces Esta es la periquita Esta es Esta es la periquita Ahí están ¿Lo ves bien? Ok Panchita y panchito Carita amarilla Es el varoncito Y la carita blanca Es la hembrita Luego tenemos Por acá Una perra dormilona Que se llama Rebeca Ella es Rebeca Yo se la regalé A Leticia Cuando andábamos De novios Ya hace mucho Se la regalé Está amarrada Por vaga Rebeca ¿Qué sentís Estar amarrada Por vaga? Ok Te voy a enseñar Algunos de los jardines Que Con Leticia Hemos sembrado Allá tenemos Sembrado Sábila Aquí en el terreno De De la Mamá de Leticia Hemos sembrado Sábila Esos chiviscos secos Que ves ahí Son rosas Que se han trasplantado Que más adelante Van a estar bonitas Ahorita están Todo este cuadro Que ves ahí Es jardín Que se ha sembrado Pero como El invierno Ha estado bastante Seco Casi se nos ha secado Están las florcitas Estas florcitas Que te voy a enseñar Se llaman Chinas Esas se llaman Chinitas Son de agua Por eso es difícil Cultivarlas Aquí te voy a enseñar Otra plantita Esa se llama Ruda Aquí en El Salvador Nosotros la conocemos Como ruda Esa sirve Para hacer remedios Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí amor? Hierbabuena Esta que ves ahí Esa plantita verde Es hierbabuena Y el que está acá ¿Cómo se llama? Alcapate Alcapate Ella sabe los nombres Pero yo lo siembro Y esta que está acá Esta es chiquita De rosa China de rosa Se llama Y esta que está acá Esa se llama China salvaje Son tres tipos De chinas Que hay acá En El Salvador No hay más Dicen Pero estas son Esta es la más Difícil de conseguir La china salvaje Porque no le gusta Estar en maceta Encerrada Y no le gusta Que otras plantas Estén Allá está la milpita Mira Reginita Ahí está la milpita Ahí mira Ok Aquí está Otra hoja Que se llama Hoja del Para el aire Es esta ¿Verdad? Sí Para la Hoja del golpe Esta es la plantita Que hemos sembrado De pepino Aquí está El pepino Ya ahorita Le voy a enseñar La sábila nilda He sembrado Acá por ejemplo Ahí están Las sábila Que te decía Leti Aquí en El Salvador Sábila Ahí está la otra Son dos Una hembra Y un varón Y este Acá están Los pepinos Estas Que ves acá Son pepinos Estos pequeños Que ves acá Son pepinos Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay aproximadamente 9 matas de pepino En cada siembra Que he hecho Aquí hay menos ¿Verdad? Aquí está otra Y otros pepinos Allá también Allá hay pepino Va pequeñito el pepino Allá está el ayote Aquellos grandotes Que ves allá Son ayotes Ayotes Aquí también He sembrado También Esas son pepinos Esas plantas Que ves ahí Son pepinos Las he intercalado Entre el jardín Aquí está Otra matita De pepino Esta es La milpa Mira cómo va Chiquito ¿Qué pasó? Es que él estaba Es que él quería ver La milpa Porque a él allá Le gusta sembrar Cosas así Pero como Sí Allá viene Tomarles votos A la milpa Si a él le gusta Entonces Y le está diciendo A Nilda Que compren Una casa más grande Para poder Tener Solar grande Ah solar grande Esa que ves ahí Es popi 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 Ese es el futuro Novio de Lili Ahorita Estamos en la casa De aquí De mi suegra Aquí les hemos venido A hacer La La tamaleada Que vamos a hacer Dentro de poco Te enseñaré Cómo está todo Chao